Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, gracias por acompañarme una vez más. Para todos los que van llegando, bienvenidos. Yo soy Annie y aquí en este canal yo les enseño a diseñar, crear y decorar sus hogares con muy poco dinero. El día de hoy les tengo un proyecto súper económico y muy fácil de realizar. Miren, se trata de un hermoso cuadro con espejos. Espero que les guste. A mí realmente me encantó. A los que están por primera vez los invito a que se suscriban y activen la campana de notificación para que cada vez que yo les comparta un nuevo video ustedes se mantengan informados. Bueno, vamos a comenzar. Les recuerdo que yo soy Annie de Colombia y esto es Hecho a mano y con el corazón. Un beso y comencemos. Quiero comenzar mostrándole los materiales que voy a estar trabajando. Y necesito 42 tablas en madera MDF de 9 milímetros que tienen medidas de 8 centímetros por 8 y 42 espejos de medias 6 centímetros por 6. Son más pequeños que los cuadros en madera. Y 73 separadores de 4 centímetros por 2 centímetros que es de la misma madera, el mismo gruesor. Pintura blanca en agua. Un pegante súper fuerte para madera. Y pegante especial para vidrio que es silicona. Voy a pintar todas las tablas, los cuadros y los separadores porque necesito sellar la madera en la parte de los lados sobre todo. Ya estaba la madera de blanco porque esta madera la estoy reutilizando de, ya saben, del armario que estuve desarmando. Esta madera es eterna. He hecho de todo. Y bueno, entonces después de que ya está seca la pintura, voy a lijar con lija número 220. Y luego de haber lijado ya todas las piezas, voy a pasarle una toallita para retirarle todo el polvo. Y ahora sí empiezo a pegar las tablas con los separadores. Entonces pongo pegante a cada lado de la primera tabla y pongo separador. No estoy tomando medidas. Si a ustedes se les dificulta como al cálculo, pueden tomar la mitad de cada tabla para que sepan perfectamente dónde es. Entonces, que hay que poner el separador y voy a hacerlo como si estuviera armando un rompecabezas. De tal manera que me queden seis cuadros bajando y siete a lo ancho. Eso sí les recomiendo utilizar un pegante para madera súper fuerte. Lo siguiente que voy a hacer es pasar a pintar después de que ya tengo todo armado. Estoy utilizando una pintura en spray color champán. Y pueden utilizar el color que ustedes quieran. Yo voy a estar utilizando este color porque voy a estar colocando el cuadro en un fondo blanco. Y luego de que ya tengo todo pintado, voy a poner ganchos en la parte de atrás. En cada separador para reforzar y de esa manera me quede el cuadro más firme. O sea, que no tenga posibilidades de soltarse. Aunque el pegante que utilicé es fuerte. Y lo siguiente que hago es ponerle los espejos. Yo les tengo un video de cómo cortar espejos aquí en el canal. Cómo cortar vidrio. Así que en la cajita de información yo les dejo el enlace. Los pegué con silicona especial para vidrio. Aquí ya están todos puestos. Y por último lo que hago es ponerle un gancho para poder colgarlo. Y esta sería la primera idea de dejarlo así con solo los espejos y un color de fondo. Yo lo que quiero es darle más brillo porque ustedes saben que me gusta el brillo. Pero les quiero compartir esta idea porque hay personas que me dicen que no les gusta el color plateado o tanto brillo. Pero este es mi estilo. Así que yo les quiero compartir la otra idea. Y es ponerle aplique decorativo en color plateado. Este tipo de material lo encuentran en almacenes de marroquinería y confecciones. O si no, también está aquí disponible en el canal. En pantalla les dejo el número de contacto por si ustedes desean realizar el pedido. Y lo voy a pegar con silicona caliente creándole como un marco a cada cuadro. ¡Gracias! 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 Y bueno, así quedó. Si ustedes desean pueden forrarle también la parte de los separadores. Yo lo voy a dejar así. Y este es el final. Espero que a ustedes les haya gustado. Les haya aportado ideas para que ustedes puedan hacer sus proyectos. Muchísimas gracias por acompañarme en el día de hoy. A las personas que están por primera vez las invito a que se suscriban. Y por supuesto no se pueden ir sin antes darle manito arriba al video. Muchísimas gracias. Los espero en mi próximo video. Ya recuerdo que yo soy Ani de Colombia. Y todo es hecho a mano y con el corazón. Un beso para todos. ¡Adiós! El amor y con el corazón. Esto es mi invito a la vida de la vida de los demás. ¡Gracias! use de magretas.